Nosotros venimos trabajando en nuestro municipio con un plan muy ambicioso de lo que es educación y en eso poder plantear ante las autoridades de la universidad la posibilidad de poder tener alguna beca para nuestros estudiantes del interior, creemos que es interesante y por supuesto poderle dar la posibilidad a nuestros estudiantes de que puedan llegar a estas grandes ciudades es una de las prioridades que tenemos en nuestro municipio y hoy estamos para poder dialogar sobre esa cuestión. ¿Y qué además le interesa al municipio, a esta comuna de Yacanto en cuanto a la universidad de Río Cuarto? ¿Están centrados únicamente en los estudiantes o otro tipo de vinculación? Nosotros hemos generado en esta gestión lo que es la escuela de arte y de oficio. Hoy San Javier tiene más de 25 cursos con financiación propia del municipio Entonces también poder poner esto sobre la mesa, poderles contar que San Javier está trabajando en un plan integral de educación creo que es interesante poder compartir experiencias de la universidad con nuestra pequeña escuela de arte y oficio en un pueblo donde tenemos 6.000 habitantes y estamos capacitando a más de 200 vecinos creo que es interesante poder nosotros transmitir lo que venimos haciendo con políticas públicas, estado de educación poderlo cruzar con turismo porque San Javier es un pueblo turístico poder nosotros contarles eso y llevar las experiencias de acá creo que va a enriquecer a nuestra comunidad ¿Y qué áreas temáticas abordan ustedes en esas capacitaciones además de lo propiamente turístico? Esta escuela de arte y oficio tiene como te dije más de 20 cursos tenemos carpintería, herrería, inglés, mosaiquismo, gas, electricidad, bueno tenemos muchos cursos y la idea nuestra siempre es darle la herramienta a los vecinos para que ellos puedan ser autosustentables y que puedan generar sus propios ingresos en esa actividad estamos trabajando muy fuerte y bueno y nosotros creemos que poder dialogar, poder llevarnos experiencias, poderlos contar y nosotros nos enriquecemos un montón teniendo en cuenta que somos pueblos del interior del interior donde necesitamos tener una supervisión y un intercambio de opiniones y de visiones diferentes ¡Gracias!